Seguimos con los correos bélicos, se llama el Jeffrey Codigua de ese en vivo de la mochila viejo de ese pica El ingeniero sonido, ¿verdad? ¿Cómo se ve? ¿Cuántas las pruebas que hacen cristianos a los cintas de la buena? Por ahí, Pedro, ya dejó la bicicleta, ahora se surte de la chapiza y de la peseta Mastica el inglés, les diré quién es, allá por el este le dicen el bien Todo se ganó en la vida, y así la confianza se fue ganando desde arriba Gracias al Señor, y a mi admiración, sabe que dejamos pa' cualquier misión Y pa' el ambiente destapo el puercho a la chamba y dorada Ya llegó el mago y huele a destelar Ya también el ramo carga su plebada Mi respeto es para mi carna en el bordo Nos agarraron con cuadros a borro Aquí andamos celebrando can Y las cinco veces que pasé en el refri Y arriba la quica del este mucho gusto me dicen el Jeffrey Todo se ganó en la vida, y así la confianza se fue ganando desde arriba Gracias al Señor, y a mi admiración, sabe que dejamos pa' cualquier misión Y pa' el ambiente destapo el puercho a la chamba y dorada Ya llegó el mago y huele a deselar También el ramo carga su plebada Mi respeto es para mi carna en el bordo Nos agarraron con cuadros a borro Hoy aquí andamos celebrando can Y las cinco veces que pasé en el refri Y arriba la quica del este mucho gusto me dicen el Jeffrey Y aquí quedamos 100 bélicos El Jeffrey código ADC